Trabajo es clavo, ¿no? Está claro. 8 y 53 minutos. Seguimos en desayunos informales. La entrevista ya arrancó. Ahora los invitamos a ustedes a sumarse a esta conversación que estamos teniendo sobre un tema que es bien interesante. Sí, como les decíamos al comenzar el programa, las ventas de las notas que íbamos a tener hoy. El primero de mayo, en el acto de Ley de los Trabajadores, Marcelo Audala sorprendió con un planteo de la ley de las 8 horas está vieja, hay que reducir la jornada laboral para ver qué tan viable es. Ha habido manifestaciones de empresarios y de algunos políticos diciendo que no es viable en el Uruguay de hoy. Para hablar de esto, con dos especialistas recibimos a Alberto Barofio, abogado especializado en Derecho Laboral. Bienvenido. Juan Manuel Rodríguez, economista y experto en relaciones laborales. Bienvenido. Bienvenido. Encantado. Muchas gracias. ¿Nos sorprendió el planteo de Audala? Sería la primera pregunta. Juan Manuel, ¿no es el que quiere empezar? A mí no, porque lo dijo muchas veces ya. Por otro lado, en el mundo se está discutiendo esto y no solo se está discutiendo, se está haciendo. A veces en experiencia piloto, a veces con periodos más largos, a veces localizados en empresas, en sectores. A veces se busca ampliar el espectro y ya están habiendo, desde el fin del año pasado, trabajos académicos sobre resultados diversos en diversos campos de una reducción de la jornada de trabajo. A veces llamamos un día menos de trabajo en la semana, otros días todos los días, pero menos horas. Otros dicen horario flexible. Es decir, la discusión de la jornada de trabajo es un tema que en Europa tiene mucho tiempo. Pero ¿cuál es la manera de aproximarse mejor? ¿Por empresa, por sector, por país? Porque el planteo de Audala fue para el país, ¿no? El caso de país, tomado así como país, que podríamos decir paradigmático, es lo que se llamó la ley Obrí en Francia, mediados de los 90. Ahí se decidió la bajada a 35 horas semanales en forma genérica, aunque se exceptuaron a las empresas de menores de 50 trabajadores. Y después, con los años, se tomaron otras excepciones. De todas maneras, más allá de todas estas flexibilidades y cambios, Francia en Europa sigue siendo el país que trabaja menos horas por semana. Probablemente por la herencia de la ley Obrí. En la mayoría de los lugares todavía son experiencias pilotos en donde se acuerda por medio de la negociación colectiva. Y esto te aclaro, Abdala habló, sí, de la jornada de trabajo, pero también dijo de incluirlo en la negociación colectiva. Lo cual es una forma. Hay varias formas. Puede haber una ley, puede haber un decreto, puede negociarse. Cuando uno lo negocia, siempre se negocia descentralizadamente. Por sector. Entonces uno puede decir, tal sector puede, dentro de tal sector algunas empresas pueden. Esta segunda manera es la más generalizada en el mundo. Y eso de alguna manera, en Uruguay empezó, en algunos lugares puntuales hay acuerdos que lo rozan por lo menos, ¿no? Están en esa línea. Están en esa línea. Hace muchos años. Con respecto a eso, en Uruguay hay experiencias a nivel de sectores. Recién preguntaba si conviene hacerlo desde a nivel empresa o a nivel nacional. Yo tengo una opinión bastante fuerte en que para poder hacerlo bien, esto debería hacerse a nivel de empresa y desde ahí hacia arriba, desde ahí la generalización. E incluso al mismo nivel dentro de una empresa, dentro de los sectores de una propia empresa, porque no es lo mismo un ámbito o un sector que otro o un área que otra. Entonces para poder, creo yo, para poder hacerlo de una manera adecuada, esto debería tener otras variables sobre la mesa y no simplemente la reducción de horas de trabajo. Ya se ha mencionado por parte de distintos interlocutores el tema de la productividad y la flexibilidad. Y la realidad es que las experiencias que yo conozco puntualmente acá en Uruguay más exitosas han sido a nivel de empresa. Audala proviene del sector metalúrgico, todos lo sabemos. Tengo clientes en el sector metalúrgico que específicamente pudieron negociar a nivel de empresa reducciones en este mismo sentido, porque este planteo a nivel de UNRRA viene hace 10, 15 años. Entonces, solamente se pudo lograr de buena manera fijando objetivos, pudiendo medirlos, para que de esa manera... Estoy pensando en ejemplos concretos de donde pudieron hacer cronogramas midiendo los resultados y de a poco se fue disminuyendo la cantidad de horas semanales, ¿no? Rodríguez, ¿está de acuerdo con eso de que la discusión tiene que venir junta horas de trabajo, productividad? Obviamente. Porque a veces uno tiene la primera impresión cuál es. Si uno en vez de trabajar 5 días, trabaja 4, el salario real aumenta a 20%. Uno dice, bueno, ¿quién paga ese aumento del salario real? Lo tiene que pagar la empresa con menos beneficios. O el consumidor se puede trasladar a presa. Razonamiento que puede ser, pero también puede pasar otra cosa. Que haya una reducción del 20% del salario real y un 30% o un 40% de la productividad. Con lo cual, gana el trabajador porque gana mal y la empresa gana más. Que esto es lo que muestran los últimos estudios que yo creo, de los que yo conozco, son los más generalizados en Gran Bretaña. que llevó a que se hicieran en 61 empresas y la gran mayoría de las empresas decidieron, después de ver los resultados, que eso se iba a integrar a su trabajo permanente. Algunos en una forma ya continua y otros viendo cuándo, cómo, pero lo iban a implementar. O sea, ¿se trabaja menos, no se baja el sueldo y no se baja la productividad? No, la productividad crece. Pero sí, se ha conseguido. O sea, estos ejemplos que yo les mencionaba recién van en esa misma línea de trabajar menos, mejorar la productividad y que en definitiva el equilibrio se mantenga manteniendo el salario. Después también en Uruguay hay sí otros ejemplos a nivel de sectores en donde se ha disminuido la jornada semanal. Ejemplo de la construcción, ya lo hizo hace más de 10 años. Pero las generalizaciones de ese tipo tienden a ser con reducción salarial. Lo que sucedió en aquella oportunidad con la construcción es que la reducción implicó pérdida salarial, pero también hubo una negociación de sector que estableció otros beneficios, etc. Entonces el equilibrio económico se pudo mantener al menos parcialmente. Pero sí, para poder hacerlo realmente bien, se necesitaría la empresa. Porque a nivel de consejo de salarios la situación que plantea es que el mismo sector de actividad puede estar, hablábamos de la construcción recién, una gran constructora o una empresa muy chiquita, o una tienda que por ejemplo esté por temas comerciales incluso ubicada en un shopping que tenga que abrir determinada cantidad de horas, otra que no, una empresa grande, una chica. Entonces mi sensación es que para poder apuntar a eso, manteniendo el equilibrio y siendo competitivo, porque esto también es un tema de competitividad, yo creo que las propias empresas, muchas hacen a nivel de verano programas de trabajo reducido en donde se trabaja menos cantidad de horas, pero lo miran a largo plazo y ven si a nivel del año entero es competitivo o no. Entonces por eso es que hay que mantener ese equilibrio. En términos generales podrían empezar a aplicarlo. Si hubiera acuerdo, las empresas grandes, por ejemplo, grandes superficies, son empresas con muchos empleados para después ir bajando a empresas que tengan menos posibilidades de cumplir con esos objetivos. Empezaría por ahí. Yo creo personalmente que lo primero que hay que ver es medir, poder medir si es más grande, uno tiene más margen. Estoy pensando en otro ejemplo ahora, en base a eso que comentás, de una empresa que logró tener un régimen de jornadas de 6 de trabajo y 2 de descanso que ya tenía y hace 3, 4 años implementó un régimen de 6 de trabajo y 4 días libres. Pero ahí hubo una negociación, hubo también con la empresa y el sindicato a nivel de empresa, hubo acuerdos como para que los empleados que formaban equipos de trabajo que antes eran muchos más rígidos y eran 7 personas por equipo, establecieran una menor cantidad de trabajadores y se fueran rotando y cubriendo en función de las necesidades. Incluso se trabajó mucho en el tema de ausentismo, porque para poder hacer estos equipos de trabajo con la misma productividad, el ausentismo pasa a ser algo fundamental, que en Uruguay sabemos que hay sectores que son de alto ausentismo. Para no estar entendiendo una cosa, si se trabaja menos y aumenta la productividad, ¿se reconoce que existía un margen para ser más productivos y no se estaba contemplando? O mejor la maquinaria, la infraestructura, el orden del trabajo. Tanto en la historia como ahora, porque ahora estamos en una revolución industrial, pero ya tuvimos varias para analizarla. Ahora, el detonante, el factor detonante es un hecho objetivo y es que aparece una forma, un conocimiento nuevo, en este caso hoy es la inteligencia artificial, anteriormente fue el Internet de las Cosas, sigue siendo el Internet de las Cosas, pero la robótica, con un robot que tiene 7 brazos y que además los brazos perciben los movimientos, con lo cual son mucho más flexibles. Entonces, ese cambio técnico tiene un efecto y es que con la misma hora de trabajo se produce más o se produce mejor o las dos cosas. Entonces, cuando eso aparece, la pregunta es, ¿no sería razonable, primero, distribuir esos resultados? Porque si no cambia nada, todo es aumento de beneficios. Ahora, desde el punto de vista del empresario y del trabajador, también es lo siguiente, si se trabaja distinto, va a haber capacidades necesarias para hacer el trabajo nuevas. Hay que integrar la capacitación en la negociación colectiva. Va a haber un nuevo uso de energía, va a haber un nuevo uso del espacio. Hay que reorganizar la empresa para, suponete, en la industria, distribuir el trabajo entre robot y personas, cosa que antes era impensable. Cuando digo antes, estoy hablando de 15 años atrás, era impensable. Bueno, eso tiene, las categorías cambian. Es decir, hay toda una reestructura de la empresa, que obviamente todos estos temas fueron parte de la negociación colectiva anterior. Si ahora hay una nueva necesidad, la lógica es que haya negociación colectiva de ella. Y de hecho, si tú pensás, el primer país que implementó una política nacional de promoción del cambio técnico fue Alemania en el 2011. E inmediatamente se hizo un acuerdo, trabajadores, empresarios y el gobierno. El gobierno poniendo dinero, por ejemplo, para lo que aquí se decía, hay empresas chicas que no pueden comprar un robot. Entonces hubo un programa donde el primer robot lo pagaba el Estado. ¿Para qué? Las grandes empresas tienen recursos para comprar robots. Pero sería bueno que los robots, dado que el empleo a su vez está en las empresas medianas y pequeñas en su mayor cantidad, también tuvieran robots. Y no hubiera nuevas desigualdades al interior de los países. Entonces, todo esto implica un cambio de gestión distinto. Entendámonos, estos cambios han ocurrido varias veces en la historia, pero no muchas. Estamos hablando de cuatro o cinco veces en 300, 350 años. Entonces, digamos que tenemos que pensar, tenemos que pensar cuál es ese nuevo mundo que estamos conformando, que obviamente va a afectar al trabajo y yo podría, me animo a hacer la afirmación, va a cambiar el trabajo, la calificación, las categorías, los beneficios y el ordenamiento del tiempo de trabajo con más flexibilidad y reducción del trabajo. Ahora, dale. No, 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 dale. Me surgen varias preguntas, ¿no? Pero una es si tenemos relaciones laborales y una negociación colectiva lo suficientemente madura para encarar esta nueva etapa de transformación. Y la otra, en qué punto de partida estamos justamente en el tema productividad para ir hacia eso, ¿no? Porque por lo menos, no sé si es un prejuicio, pero la idea que subyace siempre es que, sobre todo en algunos sectores, tenemos un problema de productividad, ¿no? Una idea como esta, donde, bueno, reducimos la jornada, pero mejoramos un poco la productividad y entonces lograríamos un punto de equilibrio, nos dejarían un punto de equilibrio donde, de todas formas, quizás estamos teniendo problemas de competitividad. Entonces, como que nos perderíamos una oportunidad de, con esas mejoras de la productividad, ganar competitividad. No sé si le entreveré. Entonces, ¿cómo estamos en esos dos aspectos? Yo creo que hay tres aspectos. De hecho, uno es el que mencionaba recién, competitividad. Este mismo sector, en donde les hablaba de la reducción que se hizo, el costo laboral en Uruguay es casi el triple que el que hay en Brasil. Por ende, es otro factor a tener en cuenta, la competitividad que tenemos. Hay sectores en donde Uruguay está bien preparado y que, sin embargo, el problema es económico en la competitividad. El sector software es muy bueno en Uruguay y, sin embargo, el peligro que tiene es ser competitivo a nivel costos. Pero creo que hay otras dos dificultades en Uruguay. Una la mencionaba Juan Manuel recién, cuando hizo referencia a la normativa. Uruguay tiene normas muy viejas que hoy por hoy limitan mucho la posibilidad de diseñar sistemas que permitan buscar un mejor resultado y un equilibrio entre las dos partes, trabajadores y empresas. Me refiero a, por ejemplo, en Uruguay no se puede compensar trabajo del día lunes con el día martes. Una persona no podría decir, trabajo 10 horas hoy y 6 mañana. Eso implicaría pagar 2 horas extras y descontar 2 horas simples. Eso no vale lo mismo. Entonces, esa cuenta corriente de horas, que a veces se hace en la práctica pero no se puede hacer, por ejemplo, es una limitación que hay. Lo mismo a las redistribuciones de jornadas. Uruguay, para poder redistribuir una jornada del día sábado, por ejemplo, en los medios de las semanas, hay que firmarlo. Tiene que estar escrito, firmado. Y si no, los jueces condenan a pagar las extras, a pesar de que tal vez el pedido haya sido por un propio empleado que necesitaba librar el sábado. Entonces, creo que desde el punto de vista normativo hay una dificultad. Y creo que también en Uruguay tenemos que pensar, si nosotros tenemos una negociación colectiva sólida, una central sindical muy fuerte, sectores con sindicatos muy reconocidos, y eso permea a nivel empresas. Lo que sí creo es que cuando se va a negociar todo esto, están los consejos de salarios. Este es un pedido que hizo la UMRA hace muchos años, siempre a nivel sectorial, en las negociaciones de consejos de salarios. Pero la dificultad que tiene es que, de vuelta, no es fácil medir las distintas realidades de las empresas. Y si bien en Uruguay está previsto lo que es el descuelgue, que podría permitir que a una empresa no le apliquen determinados ajustes de sueldo lineales que se pacten ahí, permitiendo que la empresa se descuelgue, y lo negocia a nivel de empresa, como podría ser este sistema de buscar productividad y buscar eventualmente reducción de horas de trabajo, como en la práctica se centralizan los consejos de salarios, y no hay descuelgues, salvo situaciones muy excepcionales, para empresas que están con problemas económicos, para las empresas que están buscando modernizar, eso dificulta y quita margen, y eso afecta en la productividad, porque esa empresa a nivel puntual que negociara reducción va a tener que además afrontar los aumentos de sueldo del consejo de salario, entonces salvo que logre con la productividad realmente, ya no solo empardar la situación de hoy, sino mejorarla, no le va a ser conveniente porque va a tener que acumular aumentos salariales. Y llevando esta propuesta a un extremo, ¿se podría pensar en un sistema que se establezca, por ejemplo, lo que sale una hora de trabajo y que cada trabajador defina cuántas horas trabaja al día? Eso en muchos lados existe, es más, existe la posibilidad de que un trabajador diga, yo querría tener una vacaciones del doble, y después la compenso durante el año. Hay países que existen lo que se llama cuenta corriente de horas, las cuentas corrientes de horas que se utilizan sobre todo en las empresas zafrales, porque por ejemplo las empresas de bebida, probablemente entre el 70 y 80% de la producción se vende en verano, y el producto es perecedero, no se puede producir en invierno y guardarlo tres meses porque baja la calidad, hay que hacerlo en verano. Entonces eso significa que sea cual sea la plantilla que tengas, en verano esa plantilla es escasa y en invierno es sobre abundante. Entonces esto permite, bueno, esto se llama cuenta corriente de horas, en Europa esto está promovido específicamente por decisiones de la Unión Europea, pero es cierto que como... Debe haber una legislación mucho más moderna en la que tenemos... En Uruguay eso puede ser una muy buena idea, hoy es ilegal hacer eso, es ilegal, y creo que hay un rechazo a poder hacer eso de diferentes sectores. Claro, cuando se plantea eso, la respuesta esquemática es de regulación laboral y quieren avanzar. Precarizar, la respuesta sería precarizar. Exacto, y ya no se piensa en cosas que podrían derivar en beneficio para los propios trabajadores. Y iba a lo que decía Nico, es decir, hay madurez para negociar estas cosas porque implica sentarse en una mesa, primero pensar en que puede haber objetivos en comunes, que a veces parece que ni siquiera está ese tema sobre la mesa, son dos mundos distintos que están enfrentados y que se siente así, digamos, a veces por los empresarios, a veces por el sindicato. Entonces, necesita gente que se dé cuenta que puede haber objetivos comunes, que se tenga confianza mutua, que acepte compartir los datos que tiene, el conocimiento que tiene. Estamos en ese nivel, en algunas industrias es notorio que ha pasado, digamos, y que pasa a grados altísimos, digamos, ¿no? Pienso en el ejemplo de la bebida, por ejemplo, pero debe haber otros. Pero estamos en ese punto de partida. Pienso también, por ejemplo, cuando hablabas de robot, Juan Manuel, de Conaprole ahora, que está incorporando una máquina nueva en una planta, una máquina que es muy eficiente, muy moderna, que hay 500 en el mundo nomás, y todo el lío que se está armando, que no lo logran solucionar. Sí, sí. El problema, yo creo, la pregunta que hay es, ¿estamos en condiciones? Y para mí, si bien comprendo la pregunta, digo, esa no es la pregunta. A ver. La pregunta es si nos estamos preparando. Porque el problema es el siguiente, cuando hay un cambio técnico a partir de algo que produce más eficiencia, a mediano y largo plazo, se generaliza en el mundo. En el mundo. Entonces, lo que está pasando en Conaprole no tiene sentido. Entonces, bueno, lo de Conaprole tiene sus particularidades concretas, yo no las conozco en detalle, pero que va a haber cambio técnico es razonable. Ahora, si uno lo piensa con esta óptica de que vamos para acá, el problema mayor que van a tener las empresas, no son los trabajadores, van a ser las empresas de otros países que hicieron el cambio técnico, que transformaron sus relaciones laborales y que tienen más productividad y competitividad. Con lo cual, ¿su demanda cuál va a ser? Pongamos aranceles. Y su problema va a ser más la competencia entre con otras empresas que con los trabajadores. Entonces, el problema no es tanto de si estamos en condiciones o no. Yo creo que el primer curso de productividad lo vi hace veintitantos años. Y te tiraban con todo. Con mucho cuidado. Y te tiraban con todo. Con mucho cuidado. Está claro que me tiraron con todo. Leonardo, creo Leonardo que... La historia no se absorberá, ¿no? Hoy la productividad... No se discute. No la discute nadie. Nadie. Y muchos de los líderes actuales son viejos opositores a la productividad. Pero entonces, el problema no es... ¿Cuál es la pregunta verdadera? Asumamos las tareas del mundo que vamos a vivir inevitablemente. Vamos a ese mundo. Entonces, si no estamos en condiciones, hagamos un análisis introspectivo. ¿Cómo se crean esas condiciones? Acá gente que sabe de productividad existe. Propuestas de hacer sistemas de productividad existe. En otros países existe. O sea, es un tema que se conoce. No es nuevo. Que se cambian... Que por la negociación colectiva, como él dio muchos ejemplos, se cambian condiciones laborales, horarios, todo. A veces legal, otra a veces ilegal, ilegal, y el Ministerio de Trabajo mira para arriba, entre nosotros, ¿no? Porque no tiene más que hacer, porque todo el mundo está de acuerdo con ciertos cambios. Entonces, el problema relevante es decir, tenemos que asumir que somos un país, hay otros países chicos, en Islandia, que debe tener menores condiciones que la que tiene Uruguay, se está aplicando la reducción de la jornada de trabajo. Y no hubo ninguna crisis. La gente en la pandemia, una buena parte dejó de ir a trabajar y la productividad creció. No es que bajó, creció. Y hoy la gente no quiere volver. Pero a nivel histórico, han habido muchos intentos para aumentar la productividad en Uruguay y no todos han sido exitosos. Casi ninguno. Casi ninguno. Entonces, con ese antecedente también para los dos, les consulto, ¿podemos ser optimistas en que trabajando menos horas podemos aumentar la productividad en Uruguay como sí pasa en otras partes del mundo? Yo creo que para poder lograr eso, necesitamos no solo tener partes de la negociación maduras, sino también partes que se sintieron en una mesa libre de preconceptos y de sesgos. O sea, de verdad, las cámaras rechazaron el planteo. Tal vez ese sea el problema global. ¿Por qué rechazaron el planteo inicialmente? Porque el planteo, entienden, es parcial, reducir la jornada de trabajo. Pero sobre esa mesa de negociación hay que poner todas las variables, productividad, competitividad, salarios, jornadas de trabajo. Pero solamente teniendo todas las variables es posible llegar a acuerdos que recojan los intereses realmente de todos los interesados. Si no, si uno se sienta en la mesa y está pensando solamente en reducir la jornada de trabajo, manteniendo sueldo, lo que va a decir la contraparte, ahí no hay interés común, es gana uno, unas empresas tendrán menos margen, otras empresas tal vez no puedan directamente soportar esa diferencia, esa pérdida de margen. Entonces, lo que hay que tratar de entender es todos los intereses de los distintos interlocutores que están sobre la mesa, empleados, sindicatos, empresarios, cámaras de empresarios, Uruguay, país, entender por dónde pueden ir. Y yo insisto con esto porque me parece que no es menor. Uruguay, yo creo que en muchas cosas vinculadas a la normativa del derecho del trabajo, especialmente lo que tiene que ver con jornada de trabajo, está viejo. O sea, Uruguay tiene normas que no permiten recoger intereses si las partes se pusieran de acuerdo, me refiero a los descansos intermedios, la reducción de los trabajos en fines de semana, vacaciones. Una persona hoy no se puede tomar tres días de vacaciones porque el mínimo tiene que ser diez días si hay un acuerdo con un sindicato, si no tiene que ser veinte. Entonces, la persona que quiere irse tres días de vacaciones no se puede ir, aunque le cuadre que justo la empresa cierra y toma una semana entera de turismo. No se puede eso. Se hace, se incumple a veces, pero creo que es un momento de realmente ver dónde están los intereses de las personas, independientemente de acuerdos más macros, pero sí ver dónde están los intereses de las personas como para poder contemplarlos. No, meto una personal, pero en el libro que escribí de Richard Rida hay un momento en que la FOEB, lo explicaba Juan Manuel, es decir, se trabaja distinto en verano o en invierno, hay que pagar muchas horas extras en verano, estaba en crisis el sector, no podían pagar las horas extras en verano, entonces iban a despedir una cantidad de gente, nunca había pasado que iban a despedir una cantidad de gente y a RID y a otros dirigentes de la vía se les ocurre plantearle esto, nosotros trabajamos ahora sin cobrar horas extras, tenemos libres los días en verano, se lo plantean, estoy resumiendo mucho, se lo plantean a la empresa, la empresa lo acepta, pero van al Estado a que refrende ese acuerdo y el ministro le dice, no, yo no puedo firmarte esto, esto es imposible porque viola todas las leyes, pero era la manera de salvar el sector de que no fuera gente despedida, pero con toda razón el ministro de aquel momento le dice, yo no puedo y finalmente se hace la vista gorda con el compromiso que pudo dar RID por ser un líder con mucho bueno predicamento de que absolutamente nadie iba a reclamar esas horas extras porque eso era lo que podía dejar en evidencia todo el acuerdo que no era legal y efectivamente nadie las reclamó y no fue despedido nadie, pero se hizo todo pero fíjate que ahí hubo un acuerdo ilegal y una empresa que estuvo dispuesta a asumir riesgos legales porque la ascendencia que tenía él era muy importante y de hecho ocurrió por lo que estás contando pero depende de la voluntad de cada persona individual no tiene ninguna tiene que haber confianza exacto y tiene que haber respeto mutuo en fin objetivos comunes pero a su vez demuestra que hay legislaciones que están viejas totalmente hay otro caso curioso distinto pero particular todos son particulares que es el caso de la construcción en la construcción suspendieron el trabajo el sábado y trabajan creo que son una hora más de lunes a jueves sí, un poquito menos ¿no? no, no nueve de lunes a jueves y ocho de viernes entonces eso es ilegal pero quien quiere hacer eso es el Zunca ¿por qué? porque en el fin de semana puede hacer una changuita entonces el Zunca promueve un convenio las empresas están de acuerdo y el Estado lo bloquea ahora ¿se aplica? ¿cómo se aplica? porque el Zunca dice mirá que nosotros hacemos que esto se aplique no sé si entendés lo que significa decirte que esto no aceptamos que se viole acá el problema claramente es herramientas legales no hay herramientas legales para hacer aplicar esa norma no hay es otro tipo de herramientas hay otra herramienta la cantidad de trabajadores que existen en condiciones informales sin la posibilidad de tener o afiliarse a un sindicato en fin sueltos por ahí claro todo esto ni de casualidad le llega es mucho más difícil si no tenés un sindicato fuerte que te respalde y con un buen vínculo con una empresa o sea toda la cantidad de trabajadores que tienen distintas condiciones la chance la chance de lograr la reducción laboral parece mucho más lejana igualmente ahí tengo una visión un poco diferente yo no creo que los únicos interesados en que los empleados estén contentos y trabajando menos horas eventualmente sean los sindicatos lo planteo estoy pensando en empresas que tienen planes ya les digo por ejemplo de primero de diciembre al 28 de febrero planes de verano en donde las personas pueden reducir su jornada de trabajo los viernes para tener el viernes libre o por lo menos viernes reducido entonces yo creo que el interés en que el empleado esté contento existe existe de empresas yo sí creo que como mencionabas que la información es dispar y que por ende puede haber gente en desventaja sí pero creo que ahí la defensa o la promoción del bienestar de los empleados creo que hay empleados empleadores muy buenos que se preocupan mucho otros que no se preocupan hay sindicatos muy buenos y hay sindicatos que no se preocupan por los intereses de sus representados pero creo que no es lineal digamos la casuística es mucha no se puede decir ni que haya uno que es el malo que siempre le pone palos a la rueda a acuerdos de este tipo no hay uno han sido varios de distintas características con distintas intenciones con lo cual no se puede decir de que los sindicatos en una época yo diría hasta cuándo probablemente hasta los 90 yo tengo hace años trabajo sindical por eso discutir la productividad a nivel sindical era imposible era imposible lo cual tiene su historia también pero no quiere decir ahora luego hubo sindicatos que efectivamente quisieron discutir la productividad y no pudieron esto no quiere decir que todos los empresarios estén en contra lo que quiero decir es que discutir cosas más complejas que simplemente ajustar el salario por la variación del IPC es más difícil esperemos que se pueda avanzar en esto Alberto Barofi y Juan Manuel Rodríguez muchas gracias por estar en la presentación y Juan Manuel Rodríguez